Bueno, acá estamos probando una cámara externa, con un monitor repetidor que va a ir colocado en las casas del predio, para ver la entrada, para controlar la entrada. Esta es una cámara domo, con movimiento interno, y con zoom también. Bien, estamos haciendo la prueba básica para comprobar que la cámara funciona de acuerdo a los ángulos de apertura y distancia, o sea, vamos a regular el foco y demás de manera local, y una vez que tenemos el ángulo y el foco de la cámara deseado, hacemos la instalación definitiva, y se va a poder reproducir en este monitor y en otros más también. Esta funciona junto al portero eléctrico y es una alternativa mucho más conveniente que el portero visor, ya que en caso de fallo del portero visor, uno se queda sin portero y sin visor. El portero eléctrico acá funciona siempre y en caso de fallo le queda el sistema de video, y en caso de fallo del sistema de video, le va a seguir funcionando el tradicional portero eléctrico. Bueno, esta es otra muestra de los trabajos que hacemos, y ante cualquier duda nos pueden